¿Qué es el pensamiento libre? Rematando esta primera temporada del Pensamiento Libre, nuevamente con el doctor Julio González Villa, abogado y doctor en Derecho, que en otras ocasiones le había quitado el doctorado, especialista en Derecho Ambiental, magíster de Administración y un hombre pues dedicado al sector privado y público. Los saludo y sigo, doctor Julio, porque hoy vamos a tocar un tema de la cual usted y yo hemos hecho parte, tanto como estudiantes y como docentes. La Universidad Pontificia Bolivariana cumple 80 años, cumplió 80 años. Cuéntenos algo de la Fundación que ese momento histórico es valioso hoy, 80 años después. Vea, doctor Antonio, toca uno de los temas para mí más sensibles que hay y para Antioquia. La Bolivariana no la fundó la Iglesia, la Universidad Pontificia Bolivariana la fundaron los laicos, la fundaron 17 profesores y 72 estudiantes de la única facultad de Derecho que en ese entonces, 1936, existía en la región, que era la Universidad de Antioquia. De esa universidad había sido profesor, decano y miembro del Consejo Directivo, un personaje muy importante para la Fundación de la Bolivariana, el doctor Alfredo Koch Arango. En esa época, Antioquia es un departamento conservador, en su mayoría, y en esa época con mayor razón, porque el conservatismo venía, digamos que incrustado en Antioquia desde la gobernación de Pedro Justo Berrío, por allá en 1864. Aunque Mosquera ganó la revolución de 1863, Antioquia se le reveló a Mosquera. Y vino Pedro Justo Berrío, hay un enfrentamiento armado con el gobernador de Antioquia, don Pascual Bravo, vencen a Bravo, Bravo murió en la batalla del Cascajo entre Río Negro y Marinilla, y Antioquia desde ese momento se conservatizó. Entonces, estaban todos estos profesores y estudiantes conservadores en la Universidad de Antioquia, y en el mundo se dan unos cambios tremendos alrededor de 1930. Primero, en España, la rebelión contra la monarquía, cae la monarquía, abdica Alfonso XIII, y viene la República. Y como fue un cambio tan brusco, después de más de casi 1500 años de monarquía en España, esos cambios son radicales, y entonces vino la masonería, vino el anticatolicismo, y vino un ateísmo, y se formaron unos frentes populares, que, digamos, que formaron la República Española por allá en el 30. y obviamente que España era un país católico. Entonces vino la reacción del pueblo español frente a eso, y eso culmina con la Guerra Civil Española. Digamos que esa oposición liderada por un joven, era José Antonio Primo de Rivera, y esa guerra fue tremenda. Eso se traslada a la ideología que hay acá. ¿Qué pasó acá? Como el país estaba conservatizado y más la región, de un momento a otro... Pero en el 30 entró ya Enrique Olay Herrera de presión. Claro, a eso iba. Que el Partido Conservador pierde el poder realmente en el 34, porque Enrique Olay Herrera subió con el apoyo de los conservadores antioqueños. Recuerde que él llegó como no un fenómeno de concentración nacional. Aceptó la candidatura, pero no por el Partido Liberal, sino por un fenómeno de concentración nacional y la apoyaron los conservadores antioqueños. Pero en el 34, cuando termina... No, con López Pumarejo. Ese sí era de raca mandraca liberal, era el jefe del Partido Liberal e impuso una gran reforma. Colocó de ministro de Educación al doctor Luis López de Mesa, antioqueño benemérito, pero Luis López de Mesa entonces dijo como hay que cambiar las costumbres de esto, entonces hay que hacer una radical reforma al interior de la institución. Y vino la crisis de la Universidad de Antioquia porque se quiso imponer una cátedra por encima de la libertad de cátedra. Fíjese, curiosamente, el Partido Liberal impuso unas normas contra la libertad de cátedra y eso creó un hecatombe en la Universidad de Antioquia y provocó la salida y un mal ambiente a todo ese profesorado que había allá. Ahí es donde ellos deciden decir, bueno, esto está en poder del gobierno, la Universidad de Antioquia es del Estado, ¿qué vamos a hacer? Y es donde surge la idea fundemos una universidad privada, primera universidad privada. Y entonces buscan salidas, inclusive pensaron en una sociedad anónima ahora que estamos o hace tiempo que hablamos de las empresas y todo está organizado hasta que alguien dice, recuerde que el gobierno es liberal y ¿quién nos va a dar el permiso para esto? Entonces dijeron, ahí hay un problema y a alguien se le ocurrió, al doctor Alfredo Cocarango, ese fue el hombre que se metió encima la creación de esta universidad y dijo, hay una salida, hay un concordato, un tratado internacional suscrito entre la Iglesia y el Estado colombiano, ¿por qué no hablamos con la Iglesia? que ella, como ese concordato le permitía fundar universidades, funde la universidad, nosotros le decimos tenemos los profesores, tenemos los alumnos, entonces por ahí está la llave. Ese concordato es del año 1888, que duró hasta ya muy mediados el siglo XX, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero permitía eso, permitía eso y entonces hablaron con la Iglesia y la Iglesia se llenó de pánico. Vamos, vamos a un corte. Doctor Julio, retomando el tema, hablamos de que se valió lo del concordato que se firmó en el año 1888 con Roma, se valió entonces para la constitución de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ese concordato, doctor Antonio, recuerdo que lo firmó el cardenal Rampola y el doctor Joaquín F. Vélez. Ese concordato, que es un acuerdo internacional, Vaticano versus República de Colombia, decía que la Iglesia podía fundar instituciones educativas. Entonces, pegados de eso dijeron ahí está la salida, si el gobierno no nos da, no necesitamos porque hay un acuerdo internacional ya aprobado e incorporado a la Constitución colombiana, entonces, simplemente, la Iglesia saca un decreto fundacional y está hecha, creada la Universidad. Entonces, todas esas, se estaban organizando todos estos temas jurídicos cuando venía el doctor Alfredo Cocarango, bajaba por, llegando al Parque de Río y encuentra a todos los estudiantes, sus estudiantes, él era profesor de Derecho Romano en la Universidad de Antioquia, agitando banderas azules y echando vainas contra el gobierno de Antioquia y contra el gobierno nacional de Alfonso López Pumarejo y entonces le dicen que, que hubo, pues, que ellos tienen, quieren estudiar, quieren que ese sea su profesor, que sus profesores les den clase y entonces él dice que tengan un poco de calma, era el 8 de septiembre, y entonces alguno grita estamos dispuestos a recibir clases aunque sea en una manga, entonces el doctor Coc cuenta que se emocionó mucho con esa decisión de los estudiantes que no necesita uno sino un profesor y un estudiante así sea una manga casi al estilo socrático por allá en Atenas y entonces se va para donde don Alejandro Ángel que tenía una sede en Guayaquil el doctor Alfredo Coc tenía arrendada o tenía un contrato y utilizaba un espacio para reunir lo que se llamaba la Cruz de Malta y recuerdo que la Cruz hoy de la Bolivariana el escudo de la Bolivariana es una cruz una Cruz de Malta y la Cruz de Malta viene de los Templarios por allá en la isla de Malta en la época de las Cruzadas y entonces se va donde don Alejandro le dice necesito unos espacios necesitamos crear una universidad y don Alejandro generosamente le cede todos los locales que él disponía inmediatamente dice bueno y donde va a sentar estos muchachos recordó que en 1935 un año antes hubo un famoso congreso eucarístico va a la Curia busca esas bancas que sirvieron en ese congreso eucarístico las compra por ahí está la factura de la compra en la decanatura de la facultad de Derecho de la Bolivariana ahí está la llevó el doctor Carlos Jaramillo Restrepo que en paz descanse porque él es nieto o bisnieto de don Alejandro Ángel y con esas bancas y en esas salas o salones que le presta don Alejandro Ángel el 8 de septiembre el profesor Alfredo Cocarango cita a los estudiantes a las 4 de la tarde y dicta la primera clase que dio nacimiento a la facultad de Derecho clase de Derecho Romano ahí nació la Bolivariana ya el 15 de septiembre una semana después ante lo arrolladores que fueron los hechos entonces la iglesia no tiene nada que más sino firmar el decreto fundacional entonces aquí hay un tema para digamos que concluir ese punto la real fundación de la Bolivariana los hechos fue una fundación laica sin desconocer el gran aporte el empuje el entusiasmo que le puso monseñor Felicena Botero que era profesor de la universidad de Antioquia en la facultad de Derecho y simplemente la iglesia firma el decreto fundacional casi que contra la misma decisión de la iglesia ese es el origen de la Bolivariana ahora hoy nadie discute que la universidad es una universidad de la iglesia pero se respeta íntegramente lo que es una universidad que es el libre pensamiento la libertad de cátedra el expresar las ideas con respeto uno no puede insultar a la iglesia católica pero puede cuestionar con toda la altura cualquier asunto que se someta a consideración entonces eso pasa con la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia y un tema adicional doctor Antonio Laureles donde estamos ahora ubicados Laureles era otra banda Laureles Medellín se funda del río hacia la cordillera oriental esta zona era una zona no apta era una zona que se inundaba con las crecientes del río eran lagunas aquí solamente había un pueblito que se llamaba Belén otro pueblito que se llamaba Robledo y otro un caserito en el barrio Antioquia y la América esos eran los cuatro caseríos que había en la otra banda del río por eso se llama otra banda entonces se les ocurrió a estos señores comprar una hacienda que estaban vendiendo por acá que se llamaba la hacienda palestina compran la hacienda palestina y ahí en el camino que conduce de Medellín a Belén que hoy es la avenida bolivariana se funda la gran universidad pontificia bolivariana que tiene forma de sol para demostrar que es un sol que ilumina la creación urbanística de Laureles y por eso es la única ciudad en el mundo que tiene circulares por el sol que se diseñó para eso un corte comercial la facultad de derecho arranca en una agitación política importante en ese momento en Colombia los liberales y los conservadores y las nuevas ideologías del mundo estaban en pleno apogeo pero también había corrientes distintas digamos que desde 1910 que fue presidente de Carusel Restrepo antioqueño que casi que reemplazó a Gonzalo que estuvo un año después de la dictadura de Rafael Reyes que duró nueve años la masonería resurgió en Colombia de una manera tal que volvieron las logias de una manera importante en Antioquia en Bogotá en Cartagena en Tunja y volvió a tener un apogeo la masonería esa masonería permitió que muchos hombres importantes fueran parte del gobierno ¿qué incidencia tuvo ese momento histórico también entre el derecho la pontificia bolivariana los liberales y la masonería? Mira doctor Antonio yo hice yo fui profesor de la Universidad Externa de Colombia 10 años y allá conocí al doctor Fernando Inestrosa cuando yo le dije que íbamos a montar en Antioquia el posgrado de derecho ambiental él se quedó pensando y preocupado porque le tienen miedo a Antioquia los masones le tienen miedo a Antioquia y por eso fue que Pedro Justo Berrío logró sacar a don Pascual Bravo y por eso fue la batalla del cascajo en 1862 63 porque don Pascual Bravo era masono es decir Antioquia es católica y la masonería no va con el catolicismo así hay algunos católicos involucrados porque la masonería tiene un problema con la tiara papal ellos no admiten que haya un papa y resulta que la iglesia católica es católica apostólica y romana entonces ahí hay un problema de sentido pero le voy a introducir únicamente para decirle que hasta obispos han sido masones en Antioquia sí pero ahí hay un problema ahí hay un problema porque si eso es a ver eso no sabe uno la verdad porque la masonería es secreta o sea la masonería ¿por qué nace? yo creo que hasta nace en un momento muy interesante la masonería sale por allá creo que en el siglo XIII más o menos en razón de que había gente que comenzó a pensar diferente las monarquías eran las que mandaban la monarquía tiene una alianza con la iglesia es decir las dos clases fundamentales eran de acuerdo a la historia de los estados generales era el clero y la nobleza la nobleza era monarquía y el clero era la iglesia ahí había una alianza aparece por allá en el siglo X y XI un tercer estado el tercer estado la burguesía que viene de la ciudad ¿qué es la ciudad? los comerciantes viene una clase nueva haciendo una clase que empieza a generar riqueza a coger fuerza a educar sus hijos y como tiene que tener cuidado la única forma unos creen que la forma de entrar al poder es secretamente porque si no la asfixian ese es el origen de la masonería la masonería entonces para sobrevivir ante tanto problema crean unos ritos crean unas ceremonias unos códigos unas ceremonias pero le cuento una anécdota Simón Bolívar fue mason como en el siglo XIX todo el mundo fue mason y Santander y 18 pero leí el diario de Bucaramanga de don Luis Perú de la Croa y el que estuvo con Bolívar mucho rato decía que Bolívar se sintió desengañado defraudado por la masonería textualmente Bolívar dijo que eso era una payasada que era un poco de gente que se reunía a hacer cosas secretas y unos ritos que no tienen razón de ser yo creo que la masonería jugó un papel importante en algún momento de la historia pero hoy no tienen ningún interés mire ni siquiera el rector del esternado es ya mason que es la universidad fundada por masones recuerde que el esternado fue fundada por la constitución de 1886 que fue conservadora cuando nace la constitución de 1886 y cuando los liberales ven que Núñez que era liberal los había traicionado en su concepto y se establece la constitución de 1886 el esternado los radicales los masones fundan la universidad externado de Colombia pero le voy a hacer una precisión porque usted lo habla muy bien pero tuvo importancia la masonería en Colombia no solamente desde los grandes hombres de la independencia en 1810 sino hasta muy pasados Tomás Ipriano de Mosquera que también fue un gran líder masono digamos y vuelve a resurgir en Colombia en 1910 pero la masonería tiene ritos antiguos desde Grecia y Egipto antes creo que antes de Cristo totalmente de acuerdo y vuelvo a repetir pudo haber jugado un papel muy importante mire uno de mis grandes admirados en la vida es José María Córdoba y era masono pero murió muy joven pero mire el caso de Bolívar hay que estudiar a Bolívar ¿por qué Bolívar siendo mason despotricó después de la masonería y dijo esto es una boba? mire la masonería hoy no admite mujeres eso es absurdo o sea la masonería se quedó en el pasado jugó un papel muy importante muy importante porque hay grandes pensadores es más los padres de la nación americana Jefferson Adam Smith John Adams toda esa gente eran masones pero era un momento en la historia yo creo que la historia le dé mucho a la masonería pero hoy la masonería la revolución francesa fue hecha por la mayoría la gran mayoría pero esto es una historia bonita pues si no es la historia del mundo estamos hablando de algo que pocos hablan hoy cierto porque secreta misterio pero pero ahí está ahí está presente no y es muy importante porque es digamos que el poder del laico es que el laico recobre un protagonismo que antes lo tenía la iglesia y la nobleza un laico que surge de la clase trabajadora primero los artesanos luego se convierten en comerciantes luego se convierten en industriales entonces yo creo que se abrió un espacio vuelvo a repetir jugó un papel preponderante en la historia de la humanidad pero hoy yo creo que no juega ningún papel mire hoy en Colombia las dos universidades la gran universidad amazona que era el externado ya no es mazona y la segunda universidad la universidad libre y hoy tiene algunos problemas con todo el tema del cartel de la toga el fiscal Gustavo Moreno es de la libre Bustos es de la libre entonces ahí hay un tema que hay que volver a a revaluar pero la bolivariana por ejemplo definitivamente con su nombre bolivariana no es mazona eso es muy claro doctor Julio no sabe lo contento que está el pensamiento libre de tener su participación tan activa porque no solamente hablamos de el presente sino que hablamos del pasado y lo volvemos a llevar casi que al futuro este es hoy la terminación del pensamiento libre en su primera temporada han sido 26 programas que nos han permitido darle a Antioquia una visión distinta nueva pero con visos de recuento histórico muchas gracias por acompañarnos y espero que siempre el pensamiento libre esté con usted a usted por la invitación y recordando un tema que es muy importante el himno de Antioquia y el emblema de Antioquia que es la libertad o libertad muchas gracias doctor bueno doctor Antonio un placer de Antioquia de Antioquia